Agentes de la Policía Antidisturbios de El Salvador disuadieron dos protestas en centros de contención, en los que las personas confinadas por el gobierno reclamaban su salida tras 40 días de guardar cuarentena. Las protestas se realizaron en el Palacio de los Deportes, en el centro de San Salvador y en un edificio prestado por una iglesia evangélica en una zona exclusiva de la capital. En estos lugares supuestamente están confinadas personas que se saltaron la cuarentena obligatoria y que fueron detenidas pese a que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia prohibió esta práctica. El gobierno mantiene confinadas a 2.394 personas por supuestamente violar la cuarentena. El presidente del país, Nayib Bukele, anunció que no acatará la orden del Supremo de frenar estas detenciones.